40 días por la vida es una campaña en franco crecimiento, a pesar de que a quienes promueven el aborto les incomoda y mucho. No obstante, tanto mal debe combatirse con la oración, por ser una lucha espiritual. Ahora que estamos nosotros dando testimonio fuera de estas clínicas, también educamos en el sentido de cuál es la tragedia actual del aborto, cuáles son todas sus consecuencias, no solamente para la madre, para el bebé que muere, sino también para la familia y la sociedad entera. Se ha unido muchísima gente nueva, en la que nunca antes había participado, no solamente en 40 días, sino tampoco habían participado en ningún movimiento pro vida. Nosotros creemos que esta batalla es una batalla espiritual. El enemigo no es ni la mujer que quiere abortar, ni los abortistas, ni en sí toda la industria. El enemigo para nosotros es Satanás, y no hay otra manera de combatirlo que a través de la oración. Y a través de la oración nosotros podemos acceder a la misericordia de Dios, para que así arrepentidos buscar su favor y termine con el aborto. Estamos en la Roma, que es Manzanillo número 49, en Coyoacán, que es Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, y en Iztapalapa, que es Trigo número 8. Esquina ermita. Es importante y es vital la participación de todos. Solamente a través de la unificación de la cristiandad en oración vamos a conseguir terminar con este grave crimen, con esta grave tragedia que está acabando sistemáticamente con las nuevas generaciones. Los invito a todos a unirse y a formar parte del inicio del fin del aborto, en México y en el mundo. ¡Gracias!